Más información www.más.org ¿Qué pasa con el salón? ¿Qué pasa con el salón? Uh-huh Lo que compre, que fueron las papas, agarre cuatro limones, agarre una lechuga, un poco de jitomate, tres Kool-Aid y una crema, las tortillas aquí están, este van a ser taquitos de papas con una sopa ramen, ahorita me gasté 17.43 centavos, hagan de cuenta que yo como me voy a hacer el reto de, voy a hacer de comer por cinco días con 50 dólares, se supone que son 10 dólares por día, ¿verdad? Entonces ahorita este, gaste 17 dólares como si hubiera gastado de dos días, pero no importa, aquí tengo el, aquí voy a guardar estas para al último enseñárselos, pero no importa, porque la papa la voy a volver a reusar, tortillas, por supuesto que estas tortillas nos aguantan mucho, iba a comprar las chiquitas, pero no varía por el, por mucho en el precio, si te cuestan 3.50, las, las pequeñas cuestan casi 3 dólares, así que decidí comprar estas porque se van a volver a usar, la papa se va a volver a usar y el jitomate yo pienso que me va a durar, pero no estoy muy seguro, también la crema se puede volver a usar porque no, no la, no la voy a usar toda, así que voy a tratar de hacer menús que lleven papa, crema y tortillas, ahorita vamos a empezar a hacer el menú del día de hoy, día lunes, yo creo que con cuatro es suficiente, voy a poner a hervir, entonces este, la pongo a hervir y ahora si me voy a lavar las papas, chicas, este en el otro lado voy a hacer la, la sopa y en este de aquí voy a hacer las papas, ok, entonces voy a vaciar el agua acá, para las papas y para esta voy a usar agua de, de garrafo, entonces voy a lavar las papas, las voy a cortar para que estén rápido y no se tarden tanto porque están bien grandes todos, y voy a esperar a que hierva esta para que se, para que pueda echarla a la sopa, ok, ahora voy a picar la lechuga, la pico muy, muy delgadita para que cuando la ponga en los taquitos o en las quesadillas que voy a hacer, eh, se pueda masticar y no se esté como, como saliendo, verdad, porque a mí no me gusta que esté tan grande, hay veces que sí la hago grande, la verdad, porque, porque ya nada más quiero terminar de hacer de comer y ya porque tengo mucha hambre, pero ahorita no, ahorita no, no tengo tanta hambre, entonces quiero hacerla así bonita como me gusta, bien delgadita, entonces, este, la voy a hacer así bien delgadita para que se disfrute, es lo que yo siento que cuando las hago delgaditas se disfruta más, ya terminé de picar mi lechuga, bien, bien finita, bien hermosa que se mira, sí, de poquita no pique mucha, porque no quiero desperdiciar para que la de más lechuga me dure para otras, otra comida, aunque sea una más, porque el reto es de cinco días. Voy a picar dos jitomates, solo para ponérselos, este, adentro de las quesadillas, también los voy a picar bien, bien delgaditos, porque es como, pues como los disfrutamos nosotros más, así bien delgaditos. El agua ya está hirviendo, entonces le voy a poner las sopas y viene con este polvito. Yo siempre, la verdad, le agrego ya sea un poquito más de sal o un poquito más de caldo de pollo, que es no suiza, para que quede un poquito mejor, y le voy a poner una cebolla. Chicas, no tengo cebolla y no compré cebolla, así que ni modo, pues se va a quedar así. Nada más le voy a agregar este, el caldo de pollo, y las voy a sumergir un poquito y ahí se dejan, creo que le eché mucha agua. No, no es que, la verdad, casi no hago esta sopa y sí siento como que le eché agua de más. Nada más para dos sopas, pues, se ve mucho. Entonces voy a agregarle de este caldo de pollo que tengo, otra cucharadita, y ya. Ya nada más cuando hierva un poco más, la voy a probar y si le falta sal, le agrego un poquito más de sal, ok, la sopa ya está, las papas también ya están suavecitas, nada más las voy a, le voy a quitar la cáscara y las voy a poner en un molde para comenzar para hacer las quesadillas. Voy a ponerme a calentar las tortillas para hacer las quesadillas de papo. Voy a echar un bonche de, de tortillas al microondas, las muevo así para que se despeguen porque pues como están empaquetadas se pegan, y las voy a poner a calentar aquí en un plato en el microondas. Le voy a echar aceite, este, pues, ahí le calculo yo más o menos cuánto. Ahora sí, con las, este, tortillas calientes, voy a comenzar a, a envolver este, pues, hacerlo como, como quesadillas, lo iba a hacer como taquitos, pero me resulta más fácil hacerlo así como quesadilla, y también para que le podamos echar el, pues, la lechuga y el, a, y el jitomate. Le bajé ya a cuatro porque no quiero que, que se, me lo vayan a quemar. Voy a poner un platito, con una servilleta para que absorba todo el aceite. A ver, les voy a ver si me pueden ver, ahí lo puse para que, así. Parece que está, este, como bajito, pero es lo que quiero porque no quiero que se, que se me quemen, ¿ok? Quiero que estén, este, pues, bien. Entonces, en lo que se está haciendo esta, yo sigo haciendo la otra y así me voy a ir. Es una comida sencilla, pero muy, muy rica. Para un menú de precio barato, pues, está perfectísimo. Ahorita voy a comenzar a pensar qué voy a hacer mañana, porque recuerden que esto es como un menú de, de cinco días, por cincuenta dólares. Cinco días, en cinco días me tengo que gastar cincuenta dólares. Si me gasto menos, qué bueno, pero si me gasto más, pues, ahí ya no, ya no resultó el, el reto, ¿verdad? Ay, no me gusta, como que ya se le salió la papa a una. Ya le subí un poquito más al, al fuego, porque creo que lo tenía muy bajo. Yo queriendo tenerlo bajo, lo tenía demasiado bajo. Ok, ya están, las voy a comenzar a sacar y las voy a poner aquí, para que se comiencen a escurrir. Y, este, no, no tengan tanto aceite cuando nos las comamos. Como ven, el, el, el caldo de la sopa quedó perfecto, ni, ni quedó mucho, ni nada. Yo pensé que le había echado demasiada agua, pero no quedó perfecto. O sea que, si estuvo bien. Ok. Ok, y aquí tengo mi comida, mi sopa, mis quesadillas, y me las voy a preparar. Me voy a poner lechuguita. Es lo que les digo de la lechuga, que se, se acomoda perfecto, porque, como está tan delgadita, entra muy bien en la quesadilla. Miren así. Y, le pongo uno o dos jitomates. Y le pongo limoncito. Y así, que rica comida, por 10 dólares, o tal vez menos de 10 dólares. Les digo que me hice yo 17, porque compré las tortillas que salieron en 3 y cacho. Compré las papas, igual salieron en 3 y cacho. Pero, si hubiera comprado, este, si hubiera comprado nada más como lo justo, pues, este, yo creo que sí hubiera sido 10 dólares con menos. Crema. Y esto. Aquí está la crema que compré. Pequeñita. Y voy a poner una cucharita y a disfrutar. Mi agua aquí está. Fíjense, le hice una jarrita, pues, más o menos, no está tan pequeña. Ahí se me cayó. Voy a limpiar rápido. Y ahora sí, ya que le eché limón, le voy a echar un poquito de sal. Solo muy poquitito. Y pimienta, porque a mí me gusta la pimienta, eh. Ya es opcional. A mí me gusta mucho la pimienta en... En todas mis comidas. Y el limoncito, y bueno. Ahora sí, a disfrutar de esta comida deliciosa que solo nos costó 10 dólares. Amigas, voy a tener video todos los días para hacer este reto. Nos vemos mañana martes. Bye. Adiós. Adiós.